Acá en la biblioteca estamos aprovechando esta instancia de verano que bajamos las actividades para remodelar el espacio y acondicionarlo para este año que comienza. Sí, eso estaba abierto, estaba cerrado por unas cortinas y quedaba el espacio abierto conectado con el salón chico, sería del club. Y bueno, ahora hemos decidido levantar una pared, bueno, para hacer un aislamiento sobre todo acústico y que pueda haber actividades en simultáneo, tanto en la sala de cine como en el salón de chicos del club. Felizmente hemos podido encararla a la hora de conseguir presupuesto y conseguir los materiales, pero bueno, también necesitamos no desfinanciarnos del todo en la medida que sea posible porque bueno, tenemos un año por delante y sostener la actividad cultural es un desafío y algo que nos parece sumamente importante que no lo vayamos frenando y que la economía no sea una limitación para la cultura. Estamos usando los ecoladrillos nosotros aquí en el espacio, bueno, desde hace tiempo trabajamos la recolección de residuos secos, especialmente lata de aluminio, y los ecoladrillos que son esta botella de plástico donde se rellenan con packaging, con otros plásticos, con otras cosas. Eso lo puede hacer la gente en su casa. Sí, eso lo hace la gente en su casa, una forma de dividir la basura, de tener un tacho para lo orgánico y una botella para meter todo, papelito, envase, todas cosas. Y bueno, realmente quien lo ha hecho ha comprobado la cantidad de basura que entra en una botella. Y bueno, nosotros acá lo hacemos también conceptualmente, somos un espacio que promueve un planeta limpio, vendemos plantas, promocionamos el cuidado del medio ambiente. Y bueno, desde hace mucho tiempo estamos recolectando estos ecoladrillos y hemos empezado a hacer obras. Esta sería la tercera obra que hacemos con ecoladrillos. Vamos a usar más de 12.000 ladrillos, que es un montón. Y bueno, ya tenemos un albañil especializado, lo hemos formado. Un ecoladrillos. Un ecoladrillos. No, está muy bueno, primero para utilizar esto que la gente viene y nos trae, porque en general tenemos familias y particulares que todos los meses o cuando se les acumulan nos traen ladrillos. Entonces poder plasmarlos en una obra concreta es algo bueno, que está bueno, que es coherente si se quiere. Entonces, y bueno, y por otro lado también nos ahorramos ese material que es la compra de ladrillos. Y bueno, nosotros nos hemos organizado ya a fin del año pasado y ahora a principios de año nos hemos reunido a pensar de qué manera encarar este año. Realmente nosotros somos un espacio que desde siempre hemos contado con recursos sobre todo de nación, de cultura, tanto la biblioteca como la radio y como el cine. Bueno, hay distintos organismos financiando siempre. Esto funciona así. Hay convocatorios a proyectos y vos redactas tu proyecto. En un momento, por ejemplo, en el cine hicimos 100 espectáculos con puntos de cultura. Y bueno, el proyecto era en un año hacer 100 actividades. Entonces, bueno, pero toda esa línea está tambaleando, ya se han caído este año. Entonces, lo que hemos hecho es, bueno, priorizar, sostener la cultura este año, más allá de lo económico. Ver también, bueno, seguramente algunas cosas van a empezar a hacer con una entrada. Vamos a hacer muchas rifas como la que tenemos ahora. Con los artistas, de acuerdo a cada caso, bueno, también creo que los artistas van a estar en la misma línea. Bueno, vamos a priorizar que sucede el hecho artístico, que vayamos, demos el show, demos el espectáculo. Y lo económico, que tratar de que funcione con lo que se puede. Más o menos, eso es, estamos arrancando el año y vamos a ver cómo viene, cómo se nos da. Pero bueno, la prioridad es poder sostener, no mermar las actividades y eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.